Ruy, aún persiste la duda de cuál fue la ruta que tomaron las holandesas desaparecidas en Poquete. Jaime Saldaña se adentró en la montaña que divide a Chiriquí con Bocas del Toro para tratar de esclarecer qué pudo haber pasado con estas jóvenes. Uno de los hallazgos pertenece a la joven Vizal. Son las 6 de la mañana y estamos iniciando lo que es el sendero del pianista y aquí el aureano que aparte que vive en el sector también nos va a servir como guía. Llevamos las provisiones y también un aparato de GPS que nos proporcionó el CINAPROC por cualquier eventualidad. Lissan Fron y Chris Kramer se entraron por este sendero a esa de las 4 de la tarde según testigos. Es un área boscosa de ambiente fresco que enamora. Pasados 20 minutos ya hay diferentes trochas. Esta de la derecha, ¿hacia dónde va? Hacia el sendero del pianista, rumbo a la cordillera. O sea que el que va por el sendero del pianista tiene que coger por aquí. Sí, a la derecha. ¿Y el otro camino, dónde llegó? Horqueta arriba, pero montaña arriba. Quebrar la mina arriba por allá, pero ya todo eso es montaña. ¿Para qué área? No hay que caminar mucho para encontrar la primera quebrada. Se cruzan unas 5, antes y después de la cordillera. Algunas con poca corriente y otras peligrosas. Esta había crecido. Encontramos una camisa y ropa interior, entre arbustos cercanos. El guía dice que pudieron ser de indígenas que pasan por el lugar. A las 2 horas llegamos a la cordillera. Aquí es el único lugar donde hay señal de celular. Después está el mirador. En poco más de 2 horas de recorrido, llegamos a este punto en donde se divide Chiriquí con la provincia de Bocas del Toro. Este es el principal punto a donde cualquier turista llega para observar los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Ahorita mismo la neblina no lo permite. Pero si un turista llega, es casi obligatorio llegar a este punto y de aquí regresar hacia el sector de Boquete. Los conocedores afirman que las extranjeras decidieron seguir la trocha. Ya aquí toda la caminata es bajando y en el recorrido de ellas ya empezaba a oscurecer. ¿Qué pudo pasar con ellas en este punto donde estamos bajando? Yo pienso que se engañaron en el alto de la sierra. Agarraron el camino hacia cabo del sendero pensando que iban para Boquete y vendían rumbo a Bocas del Toro. Que ya este sendero te lleva a Bocas del Toro. ¿Y de noche es imposible mucho menos saber? Mucho menos. Si todo es montaña, tú aquí lo único que ves es el camino. Tras cinco horas de caminata, el agotamiento es inevitable. En la ruta hay mucha agua, pero nada de comer. La trocha se vuelve estrecha, casi intransitable, hasta llegar al primer brazo del río Culebra. Agárrate de la soja y apóyate en el palo. Después de seis horas obviamente nos agarró la lluvia aquí y nos preguntamos si las muchachas holandesas pasaron por aquí. ¿Cómo hicieron ellas para cruzar el río? Nosotros aducimos que sí pasaron por aquí, pero en aquel tiempo había una tabla de esa piedra allá que no estaba esa corriente tan grande. O no podía pasar sin inconveniente aquí todavía. La lluvia fue breve. Seguimos entre potreros donde hay una destruida caseta de la NAM. Las jóvenes pudieron refugiarse. Sin embargo, la gente del área cree que esa noche con la oscuridad y neblina no la vieron. Siguieron caminando hasta el segundo brazo del río. Este afluente siempre tiene corriente. La tesis de la gente de esta área es que las muchachas pudieron haber entrado por aquí. Sí. ¿Y qué pudo haber pasado? No se atrevieron a pasar por el cable. Quizás buscaron el sendero que tenemos de bajar al río a beber agua. Y le trataron de cruzar el río. Historia. Y es que abajo de este río, río abajo, fue donde se encontraron los huesos y demás. Claro que sí, de aquí para abajo fue los hallazgos. Para quienes conocen el lugar, este fue el destino final de las holandesas. Nosotros íbamos hasta Alto Culebra. Hay que cruzar por estos cables dos ríos más. Llegamos a nuestro destino, 12 horas después que ingresamos al sendero. Ángel fue quien hizo gran parte de los hallazgos. Pero nos reveló algo que la fiscalía no ha dicho. También se encontró ropa, según él, de Cris. ¿Encontraste ropa también? Sí, encontré la ropa. ¿Qué tipo de ropa era? Era color claro. Ni color claro. Eso es lo que encontramos estos días, ya llegando al segundo cable de río. De regreso, Laureano mostró el sitio donde encontraron los restos, abajo del cruce del río Culebra. Todos los hallazgos fueron antes de que otros ríos y quebradas se junten para seguir hacia Changuinola. Al frente de la comunidad de Alto Romero encontraron un bolso y no se había visto ni la presencia de la autoridad. Entonces nosotros procedimos a cooperar, a buscar, a ver qué pertenencia podíamos hallar más. Y entonces, la sorpresa de nosotros es que fuimos encontrando esa mente y los zapatillas. Eso es lo que encontramos. Al tercer día regresamos. Oscureció y no habíamos llegado a la mitad. Tuvimos que refugiarnos en un rancho artesanal. Ya este es el tercer día del viaje y la intención era salir hacia Boquete, pero primero calambres y dolores en las piernas, no nos lo permitió la lluvia también. Pero pudimos refugiarnos en este rancho, algo que sería difícil para una persona que no conoce, porque este rancho se encuentra fuera del sendero o la trocha que va del pianista hacia el sector de Alto Culebra, donde nos encontrábamos. En la mañana fuimos encontrados por el CINAPROC. Habíamos demorado un día más de lo anunciado. Ya en este punto no teníamos provisiones. Ya, ya, topamos con la gente. Ahí ya lo topamos el camino como a media hora del mirador del pianista. Ahí lo mismo mantienen bien. Ahí estamos lo que es, dándole la alimentación ahí para proceder a bajar. Fuimos preparados y tuvimos problemas. Tal vez Cris y Lizán solo pensaron disfrutar un rato del sendero, pero se dejaron llevar por sus encantos. El viaje por cuatro días a la cordillera nos dejó claro que hay que tomar precauciones. O la montaña te cobrará caro.